No, no, de los drones. Es que estuve mirando y digo, es que tengo el bus anillo de comprarme un droncillo. Es que tú te lo querías comprar esto, cabrón, ¿no? Sí. O sea, yo después de ver el de la acidonia, la verdad es que me mola un montón, ¿sabes? Porque si yo hubiese tenido ese dron, hubiese hecho así, lo hubiese soltado y yo hubiese dicho, ah, mira, están aquí, aquí, aquí y aquí. Y en vez de estar tres putas horas esperando a ver por dónde nos metíamos para que no nos vieran, ellos hemos dicho, vamos por aquí. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Hola. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay gente muy tristada aquí. ¿Medio pez? Tres nubes que tela. Y dos selectos. Claro. No. Ahí está. Ahí está el fruto de quien me consiga. Estamos ahí, en la flecha. Tenemos que ir aquí. Tenemos que ir aquí. Sí. Abajo de los árboles, abajo de acá. Hay otro. Sí. Ahora, hay que saber. Arriba hay otro, ¿eh? Ahora hay que saber. Arriba hay otro, ¿eh? Ahora hay que saber. Arriba hay otro, ¿eh? Nosotros estamos cerca de la línea marrón, estamos aquí, más o menos. El camino está ahí. No, C7 es un poco más para adelante. Más o menos allí. 13,27 es este pico. Era justo lo que yo pensaba. Fuente de la Peña. ¿Había eliminar el general? No. ¿Dónde está la flecha? Yo creo que es el depósito. Un vehículo azul se separa junto al lado del vehículo negro. Buen dios. ¿Lleva radio? ¿Y tú qué? Se llama así, que es su base. Bueno, por lo menos hay un tío. Sí, 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 sí. No han visto, no han visto. A la casa, a la casa. No han visto, se mueve. Vamos. Aquí, híjote, bajar todos que tenemos contacto, cambio. Están por el claro aquel. Se han cruzado al otro lado. Me cago en la puta. ¿Lo ves allí sentado en el árbol? ¿Avanzamos? Están huyendo. Sí, sí. Sí, lo veo, lo veo. Sí, sí, lo he visto, pero ahora me lo he tapado en los árboles. Aquí, híjote, aquí, híjote. Bajar hasta la casa e ir por el camino a por los enemigos, cambio. Vale, no, es que están aquí, están aquí. Ahora los vamos a pillar por la espalda. Allá, en la construcción blanca aquella, hay un tío en la pasarela. Están en las construcciones blancas. Vale, toma posición y vigila por si nos están esperando para hacer una emboscada, cambio. Aquí nada, eh. Sí, sí. Ah. Y vamos hacia el tablero para aguantarlo por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí, por el caminico este. Espera, esto deberíamos de esconderlo en un bolsillo que no sea muy cantoso. Muy llamativo. Mételo detrás de la tabla. Que no lo lleve nadie encima, lo dejamos escondido. Espero lo tenemos que llevar encima. Porque probablemente tenemos que procesarlo y luego llevarlo. Ya sé que está ahí 45 minutos. ¿Y después? ¿Vas a llevarlo 45 minutos encima? Sí. Si te pillas. Además, él es el más indicado para llevarlo. Al ser al médico lo podemos curar cualquiera. En unos cuartos, hasta las doce y media. Coño, esto. Desde arriba. Muévete, muévete. ¡Este para acá, desde arriba! ¿Por dónde lo has visto? Desde ahí arriba. Vale, entonces nos están rodeando. Sí. No sé, tío, pero yo allí he visto uno y allí he escuchado. ¿Cómo se rompieron las ramas? ¿Cuánto tiempo queda? Siete minutos. Siete minutos. Aguantamos los siete minutos y nos logramos. ¿Ves ese árbol que está justo en medio de las casas? Que está detrás de la portería. ¿No hay a la derecha como una cabecita? Pues se ha agachado ahí. Que lo he visto y esto lo hemos agachado. Vale, sí. ¿Se ha habido un motivo? Sí. Además, tú lo tienes recto. Sí, sí. El palo este de la luz, que no hay corriente. Sí, sí. Lo veo moverse ahora mismo. Por eso digo que me parece muy raro el ruido que he escuchado allí. Ah, mira. A ver. Ah, vale. Hostia, que es Emilio. Me cago en la puta. Que es Emilio. Ah, está allá arriba. Sí. Quedan tres minutos. ¿Tres minutos nos vamos? Tres minutos para hacer los cuarenta y cinco. Tienen contacto fuerte en el cruce. El cruce es lo que está ahí más para delante. Es la hora. Eh, 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 eh. Tira, tira con eso. Ha caído, ha caído, ha caído. Ha caído, ha caído. Ha caído, ha caído. Ha caído. Ha caído uno. Ha caído el que está ahí en medio. Ahí está, se mueve, se mueve. Hay, hay varios, hay varios. ¿Vale? Médico. Vale, uno caído allí. ¡Emilio! ¡Muerto! Eran más de uno, evidentemente. Sí, eran más de uno. Qué putada, tío. Yo creo que lo podíamos haber hecho mejor. Espérate, que ahora se van a matar el tren. ¡Esta año! Hostia, tío. Ya tenías razón. Son bastantes más que nosotros, eh. Sí, sí. Sí. Yo me he cargado por lo menos al tren u otro. ¿Yo? Uno. Pero si son de los ríos. ¡Venga, te estás calado! Sí. Quédate ahí, quédate ahí, Emilio. Si no, si no te va nada. Parpero. Bueno, la cuadra distinta es cuando la tienda. Tiene que ser. ¡Muerto! El control de la casa va a la izquierda. La casa blanca, esquina, izquierda, uno. Vamos, la audiencia. Estoy poco perdido. ¿Asú? ¿Cobre? Sí, sí, tira, tira. Cuando podáis, hacer una rosa. Cuando podáis... Pero que eso... Intentad... Se está disparando entre ellos. Me jodé para matar. Intentad con lo mismo. Se me ha caído la mierda. Se me ha caído la mierda. Se me ha caído la mierda. No, no nos ponemos de acuerdo, eh. No, siempre vamos en el equipo contrario. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo no? Bien. Para variar, ¿no? Bueno. Venimos de la quinta puñeta. ¿Sabéis el tiempo de sangre? ¿Eh? ¿El tiempo de sangre? ¿Sabéis cuánto tiempo es? Cinco minutos. Entonces estamos descompuestos. Entonces estamos descompuestos. Pero nos hemos quedado para ver la jugada, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, nos pensamos que era ahí dos tres. Sí, sí. ¿Qué pasa, tío? Yo estoy en todos lados. Ya, ya, ya. Es omnipresente. Espérate. Que no omnipotente. Exacto. Nada. ¿Cómo no podéis? No con la pena, pero para así. Sí, pero es que... Tened en cuenta que ellos llevan por lo menos dos médicos. Y eran muchos más que nosotros. Claro. ¿Y si luego se han intentado matarlos dos cuadras con otras? Sí. O sea, te has coscado de que se están tirando entre ellos, ¿no? Claro, porque te crees que os estaba diciendo... Los muertos no habléis, no habléis. Dejad los que se maten entre ellos. Si llega OGM... No, no, no. Eso no se dice nunca. Cuando tu enemigo se está matando entre ellos, eso no se lo dices. Se lo dices cuando ya se han matado. La primera misión está conseguida. Sí, sí. Porque los diamantes los llevamos. Ni han dicho nada de registrarnos, ni nada de nada. Exacto. ¿Lo has grabado? Sí. Por supuesto. Vale. Hay pruebas aquí. ¿Eh? Esto vos tenéis que pasar por el crono. Claro. Así que... Le hemos llegado. Estaba sobre 4'20, más o menos. Solamente en la guía me da el M4. 3'30, 3'33. 4'40 y ya se me ha dado 3'5 y 3'6, creo. Y me ha dado 3'45 en la baja. No. Las 2'20 son las de mi mano, ¿vale? No. 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 Yo creo que ahora sí que tiene que ir. Ahora sí. Seguro. 3'20, tú. ¿Cuál? ¿Qué te ha dado? 3'20 y eso que es una muare. Eso es lo que es el cambio de goma y el cambio de... Hombre. El cambio de goma. A ver con cuánto me mató. ¿Lo viste? Sí. Me lo acaba de pasar Pascual. A ver si es que le ha apretado un hop a tope. Mierda. 3'81. Claro, claro. Es que va a 3'80. Ah. Por eso digo. Entonces... Yo voy a 3'80. ¿Tu hop es el de casa o el...? El de casa. Ah. Es que yo llevo el de Classic Army. Me parece que el de Classic Army va al revés. Claro. Y es que... ¿Ves como no habías metido suficientes bolas? Bueno, señores. Hay que seguir bien. Que tengáis una partida. Y... Luego no menos. Venga. Bueno, no menos. Aquí en J.D. estoy en la misma posición de antes en el árbol. El enemigo está teniendo contacto creo que con nuestros aliados que estaban en el lado derecho de las piscinas. Cambio. Dime algo. Ahí delante hay un pañuelo rojo. ¿Cómo? Ahí delante hay un pañuelo rojo. ¿Cuál? Creo que nuestros compañeros que estaban por ahí son los que se lo han cargado. No sé cuántos vienen por ahí. He visto pasar al menos a dos o tres por ahí. Pero vamos. Ahora mismo están ahí. Para que con este follaje... Este hombre... El que está ahí se ha quedado mirándome y yo no sé si va en nuestro... En nuestro bando o no, tío. Qué camuflaje yo. Solo le he visto la cabeza. Pero vamos, él me estaba mirando. Me ha disparado, así que yo le voy a disparar. Se ha movido, se ha movido. Se ha movido. Se ha movido. Está bajando. Si te levantas, lo tienes que tener a tiro. Deja más. Vale, ha caído Ha caído Se ha ido para la derecha Me ha visto y ha confirmado ¿Eh? Sí Sí, entra y salimos Ha caído Queda otro Vale, ha caído Véjame el apoyo Llévatelo Pues ponlo por lo menos detrás del arma No lo cura aquí, no lo cura aquí Dos de los más atrás Dos de los más Dos de los más A vuestra derecha Vamos a verlo, no se dispara mal aquí No tenemos tanto Vamos a verlo ¿Es el nuestro? No Va por vuestra derecha Vale, ha caído uno ¿Queda otro? Aparta muerto Agáchate Se ha puesto el pañuelo en la cabeza No te pongas delante mío ¿Eh? 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 ¡Hola! ¿Me muevo? ¡Me muevo! Agáchate Ah, mierda, perdona Que no me había quitado el pañuelo Pero estaba vivo ya Perdona Ah, vale Perdona Estaba más que por ahí No se puede ir Uno eliminado Cúralos, cúralos Que te cubro Ok No, que están diciendo que La piscina La piscina La piscina La piscina La piscina ha eliminado ya uno Joder, macho Viste el espacio que tengo prisa, tío Cuando tú me digas Apañado, tío No te das ¿No te he dado? Ah, vale, 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 vale ¿Eh? ¿Estás muerto? Sí, estoy muerto Ya lo sé, ya lo sé Por cierto, el que me ha dicho Que me ha matado estando arriba En realidad la da al árbol Solo que yo me he vuelto Y he dicho Venga, vale, pues me voy por muerto Me has mirado Claro, yo te he mirado Te he hecho así De hecho me podías haber matado Claro, te he hecho así Porque creía He confundido esto con el multican A dos míos Se lo ha matado Sí Para que estaba yo arriba Que me he quedado He tenido confesión Yo tenía A dos míos Con perdón Se acabó, venga, vamos A cinco metros suyos Y cuando te hacía Vale, y luego me giro y digo Están Claro, yo te he confundido con multican Si yo lo tenía allá En línea de tiro Lo que pasa es que Sí, vamos Yo lo tenía más que a tiro Pero El multican O sea, el A2 Se confunde con el multican Por ahí Él no lleva radio, ¿no? Vale Escucha Me he equivocado No bajamos y subimos Es todo cuesta arriba Aquí la 10 Para cualquiera que nos escuche Y nos pueda hacer de repetidor Con mando Vamos a atacar la posición En H6 Pero los que estaban allí Defendiéndola Han caído Solicitamos que vuelvan A apoyarnos Cambio Hay que llegar al pico más alto Es seguir recto Es ahí delante Vamos a abrirnos aquí ya A ver, espera Línea de tiradores Es línea Y avanzando Tenemos que abrirnos Con tanto, con tanto Lo veo ¿Cuántos has visto? Joder Ese lo tengo a tiro Totalmente Ahí hay uno Que lo tengo clarísimo Esto tiene pillables Ahí delante Tenemos ya gente En línea de tiro Vamos a empezar el fuego Cambio Avanzamos Y paramos a muerte Cuando tú quieras Vamos Ya Vamos A cantar El que le he dado yo No jodas No jodas Ahora ¿Por qué no disparas? No me disparas Dios No me disparas No me disparas No me disparas Vale Me quedo sin SPR Hostias En el peor momento Yo voy a intentar ir por aquí Ya que me quedo sin el snipe Muerto Muerto ¡Vale! 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 Vuelvo por mi rifle ¡Vamos! Vale, es que se me ha roto el sniper, tío. Aquí delante justo hay uno. Listo. ¿Dónde? Aquí delante. Aquí delante hay uno. Está tumbado en el suelo. No avances más por ahí. Te lo he dicho. Vale, uno caído. Aquí delante no vayas, no vayas a uno por este de aquí. Vale, lo veo, lo veo. Demasiado follaje. Vale, vale, vale. Y a ti también te ha dado ahora mismo. ¿Cómo? ¿Cómo me ha puesto el culo, tío? ¿Cómo me ha puesto el culo? Lo siento, lo siento, tío. No, tranquilo. Si me estaba salvando. Le estaba tirando, pero estaba... Me tendrá que disparar, ¿no? Es deficiente. ¡Médico! Escúrame, 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 por Dios que estoy delante. No te has curado. Te he puesto la venda, ¿vale? Ok Vale Eh, eso no es una cura, tío, si solo te ha tocado Es verdad, tío, perdona Hombre Ya, ya, pero como mínimo que te ponga la venda Yo no quiero hablar con uno de tu equipo Lo he matado ahí, a mi vista, y me dice Oye, voy a recoger la réplica, y digo, ¿vale? Sí, ese o yo Eh, no, no, escúchame, escúchame Es igual, es igual, no discutáis Por favor, los podéis a los papás Juanes, no pasa nada, venga Luego te lo puedo enseñar en el vídeo Estaba a un metro De donde me han matado Médico Ahora mismo estamos sin nadie con venda ya Pues nada, a desangrarse A mi me están pasando cerca de la oreja Yo por eso me he quitado ahí Si es que antes me he quitado y me han reñido Gracias No 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 Gracias por ver el video